Una decisión que se remitía para su valoración al Consejo de Estado. Por la tarde llegaba la respuesta de este organismo. Está a favor de impugnar la candidatura de Puigdemont, pero en contra de hacerlo de manera preventiva, como plantea el Gobierno. Y en los deportes, el Barcelona estará en las semifinales de la Copa del Rey. Anoche le dio la vuelta a la... El Gobierno quiere recurrir ante el Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. La decisión la va a tomar esta mañana el Consejo de Ministros. Si lo hace, será en contra del dictamen del Consejo de Estado. Hace apenas unas horas recomendó esperar a que la investidura se materializase porque ahora mismo cree que no hay fundamento legal para oponerse. Y ya hay fecha y hora del Pleno de Investidura. Lo ha anunciado Roger Turrén, el presidente del Parlamento. Será el martes día. Ha presado un pesquero con 12 toneladas de hachís a bordo. Es una de las noticias destacadas de nuestra crónica de sucesos. También la detención de un peligroso fugitivo de la justicia rumana que se ocultaba en Albacete. Se dedican a perseguir y tomar imágenes de tormentas para luego estudiarlas. A veces incluso se juegan la vida. Son los cazatormentas. Un trabajo muy habitual, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero aquí en nuestro país solo hay dos personas que se dedican a ello. Y nosotros hemos estado con ellos. Tercer día de la Semana de la Moda de Madrid. Durante esta semana, un total de 48 diseñadores y firmas presentan sus colecciones otoño-invierno. Y no solo los diseñadores buscan llamar la atención con sus propuestas. Los invitados a los desfiles también buscan los objetivos de las cámaras con sus llamativos looks y su estilo propio. El zoológico de la ciudad mexicana. Me ha entrado un ataque de risa. Pues sigo yo. Centro del país presenta... Ya por la tarde llegaba la respuesta de este organismo. Está a favor de impugnar la candidatura de Puigdemont. Pero en contra de hacerlo de manera preventiva, como plantea el gobierno. Y en los deportes, el Barcelona estará en las semifinales de Copa del Rey. Anoche le dio la vuelta. El gobierno quiere recurrir ante el Constitucional la candidatura de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. La decisión la va a tomar esta mañana el Consejo de Ministros. Y si lo hace, será en contra del dictamen del Consejo de Estado. Hace apenas unas horas recomendó esperar a que la investidura se materializase porque ahora mismo cree que no hay fundamento legal para oponerse. Los independentistas se sienten ahora más reforzados con la desautorización del Consejo de Estado al gobierno sobre la investidura de Puigdemont. Ya han aprovechado para cargar contra el Ejecutivo. Junts per Catalunya ha pedido, por ejemplo, la dimisión de la vicepresidenta del gobierno. Ya hay fecha y hora del pleno de investidura, lo ha anunciado Roger Turén, el presidente del Parlamento. Será el martes día 30, a partir de las 3. La tasa de paro ha bajado hasta el 16,5%, aunque eso no significa que hayamos recuperado el empleo perdido durante la crisis. Todavía estamos en ello y lo vamos a ver. El Consejo de Ministros aprobará hoy su respuesta a la expulsión del embajador español en Caracas. El gobierno de Venezuela lo ha declarado además persona no grata. Los chavistas culpan a nuestro país de alentar las sanciones en la Unión Europea. Los habitantes de París y las autoridades vigilan el Sena. El río ya alcanza los 5,5 metros por encima de su nivel habitual. A más de 100 millas de Cádiz, un pesquero ha sido apresado con 12 toneladas de hachís a bordo. Todos los tripulantes han sido detenidos. Y en Albacete han detenido a un peligroso fugitivo de la justicia rumana. Una pareja que se estaba casando en un juzgado de Nueva Jersey en Estados Unidos tuvo que terminar dando el si quiero en el baño. El Tribunal Supremo avala la adjudicación de los seis canales de la TDT que aprobó el gobierno en 2015. El Tribunal da la razón a las empresas operadoras y rechaza el recurso presentado de... Y vamos ya con el tiempo. Es viernes, así que vamos a ver. Mercedes remitía para su valoración al Consejo de Estado. Por la tarde llegaba la respuesta de ese organismo. Está a favor de impugnar la candidatura de Puigdemont, pero en contra de hacerlo de manera preventiva como plantea el gobierno. Y ahí está. Y en los deportes el Barcelona estará en las semifinales de la Copa del Rey. Anoche le dio la vuelta. El gobierno quiere recurrir ante el Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. La decisión la va a tomar esta mañana el Consejo de Ministros. Si lo hace será en contra del dictamen del Consejo de Estado. Hace apenas unas horas recomendó esperar a que la investidura se materializase, porque ahora mismo cree que no hay fundamento legal para oponerse. Los independentistas se sienten ahora más reforzados con la desautorización del Consejo de Estado al gobierno sobre la... Y ya hay fecha y hora del Pleno de Investidura, lo ha anunciado Roger Turrén, el presidente del Parlamento. Será el martes día 30. Y a pesar del alto desempleo, hay puestos que parece que nadie quiere. Las profesiones cuyas ofertas de empleo son más difíciles de cubrir proceden del... Precisamente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que desde el gobierno quieren reducir el número de contratos temporales. Ha dicho que se están contemplando multar a las empresas que abusen de los contratos temporales. Y es que para que se hagan una idea, Francisco Camps le cuesta a las arcas públicas 140.000 euros anuales. Cobra 58.000 euros como miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Y a eso hay que sumar el sueldo de su secretaria, 48.000, y el del su chofer, 34.000. Y no es el único expresidente que pertenece a esos consejos autonómicos. En España hay 15. Cada año nos cuestan 24 millones de euros. Los habitantes de París y las autoridades vigilan el Sena. El río ya alcanza los 5 metros y medio por encima de su nivel habitual. A más de 100 millas de Cádiz, un pesquero ha sido apresado con 12 toneladas de hachís a bordo. Todos los tripulantes han sido detenidos. Y en Albacete han detenido a un peligroso fugitivo de la justicia rumana. Es el sueño de los más desordenados que los objetos se coloquen solos cuando dejen de usarse. Parece ciencia ficción, pero esto ya es una realidad en un hotel de Japón. Una vez más, la tecnología trata de hacernos la vida más fácil. Y les hablamos ahora del zoológico de la ciudad mexicana de La Scala, en el centro del país, que presenta su nueva estrella. Es un juguetón cachorro de León Blanco que van a ver.